Y efectivamente lo hemos puesto en el centro, tanto que muchas personas ya nos llaman el Ministerio de los Consumidores. Y siendo fiel a esa lógica y a ese principio, presidente, el 25 de julio en el Consejo de Gobierno en Nicoya, le dijimos desde el Parque de Nicoya a las señoras y los señores de Nicoya, Santa Cruz, Ojancha, Nandayure, que no íbamos a descansar conversando con los señores diputados y las señoras diputadas sobre la importancia de aprobar este proyecto de ley que aprobaron en segundo debate el pasado 30 de marzo. Es un proyecto de ley que definitivamente aumenta y garantiza la protección de los derechos de los consumidores, disminuyendo la duración de los procesos, dándole la posibilidad a la Comisión Nacional del Consumidor de que declare la nulidad de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, dándole ejecutividad a los fallos administrativos de la Comisión, entre otras cosas. Definitivamente creo que ejercemos, al haber impulsado con todas nuestras fuerzas este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, hemos sido consistentes con ejercer ese Ministerio de los Consumidores. Y además, presidente, uno a veces es un poco impaciente. El día 15 de marzo, que vinimos aquí a decir que ese día se celebrara el Día Mundial del Consumidor, yo ese día estaba un poco afligido porque este proyecto todavía no se había aprobado. Bueno, se aprobó en segundo debate, 15 días después. Y bueno, yo creo que 15 días no es tarde cuando la dicha es buena. Señor ministro, sí. A mí también me han acusado de impaciente alguna gente. Lo felicito, señoras y señores consumidores, es decir, todo el pueblo de Costa Rica, porque nadie se puede eximir de esa actividad, sepan que sus derechos hoy son más fuertes gracias a la acción legislativa y a los esfuerzos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Muy amable, ministro. Lo felicito. Gracias, presidente. Gracias.